Máganaña, uyeri máganaña Somamo, garanjo mágana Máganaña, uyeri mágana Jale, garul ambe, bismillah, gayri wara Diko Kami njulangari, baije kitekina Kaku njulangari, keremisi tulambahini Máganaña, uyeri mágana Jale, garul ambe, bismillah, a bará Jura, garul ambe, baije kutamari I weekend Máganaña, uyeri mágana, huiro, bobo Cumpelipanine Máganaña, uyeri mágana, ha quitura Jura, garul ambe, bismillah, gayri wara ¡Suscríbete al canal! pero no me voy a ejercer nada ¡Mámonos de corazón! ¡Maya! van a hacer estos espacios ¡Hasta la esperanza, Dono la esperanza, ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.